Si deseas que tus eventos sean, sean todo un espectáculo, confía en profesionales, confía en J.S. Promotion, J.S. Promotion, tenemos todo para que tu show sea garantizado, contamos con los artistas del momento de Chicago, animadores y DJs de moda, maestros de ceremonia, junto al sonido de primera, en audio y video, con luces computarizadas, para todos tus eventos sociales, culturales y deportivos. Nuestros servicios están a las órdenes en todas las ciudades de los Estados Unidos, email sonidos.magia.hotmail.com Para mayor información, contáctate con nosotros al 773-829-1765, J.S. Promotion, J.S. Promotion, a otro nivel en espectáculos.